Hola a todos. Menos de 24 horas para el importante partido en Mallorca. 300 aficionados del Granada Club de Fútbol le van a acompañar allí en la isla. Esta misma tarde ya se han hecho sentir. Han acudido a la ciudad deportiva para despedir al equipo en su salida hacia el aeropuerto. La unión hace la fuerza y esa es la idea. Sobre ella han girado los mensajes tanto de Caranca esta mañana en la previa del partido como de Antonio Puertas que comparecía a los medios este pasado miércoles. Así es, lo recordamos. Lo importante es lo que pasa hoy, lo que va a pasar hoy y lo que va a pasar mañana. Y si no estoy equivocado, hoy creo que va a venir gente a despedir al equipo, mañana va a haber gente en Mallorca apoyando al equipo y yo creo que eso es lo que nos tenemos que quedar. Que quedan cuatro partidos y la única manera es de ir todos juntos. Que ahora mismo el ambiente es fantástico por parte de todos y lo dije el primer día, me encontré un, no un equipo, un club, una ciudad deportiva deseando de empujar y de ayudar a todo el mundo y primer día en los Cármenes me encontré lo mismo por parte de la afición. Recibiéndonos a la llegada del estadio, hasta el minuto 97 con nosotros, entonces yo creo que eso es lo importante. Al final lo mejor es que seamos uno todos. Esto se saca como un equipo, como una familia. Lo mismo que estos tres años para acá hemos celebrado tantas cosas todos juntos y todos éramos del Granada y todos nos tocábamos el pecho. Ahora es el momento también de los momentos malos, es donde se ven las personas y es el momento de mirarnos todos a la cara, de estar juntos y de pelear y remar todos en la misma situación. Si nos quedamos en primera todos los celebraremos y si nos vamos a segunda no iremos todos juntos. O sea, que es cosa de todos, no solo de... Está claro que nosotros somos los que representamos al equipo y a la ciudad y que nos quepa la menor duda de que lo vamos a dar todos por este equipo para que se quede en la máxima categoría que sabemos lo difícil que luego es subir. Información para los aficionados que viajáis a Mallorca en el viaje organizado por el club. La cita es a las 2, esta madrugada, a las 2 en la puerta 2 de Los Cármenes. Allí cogéis el autobús hacia Málaga, de Málaga a Mallorca. Y luego la vuelta es, ojo, finalmente, directa desde Mallorca hasta Granada a las 8 de la tarde y en medio una jornada llena de emociones. El equipo ha entrenado durante la semana sin mayores sobresaltos, más allá de las bajas ya conocidas anteriormente. La última sesión la ha realizado esta misma mañana en la ciudad deportiva. El propio míster Aidor Caranca ha destacado el paso adelante que ha dado el equipo en esta semana y su convencimiento de que la buena imagen que ha mostrado en los últimos partidos va a encontrar su refrendo mañana. Miramos al Mallorca, así ha hablado Javier Aguirre, su técnico, en la rueda de prensa previa del partido. Todos lo hemos hablado, es una final, es un partido de un rival directo, es un partido que la afición lo espera, así lo sentí esta semana. Es un partido que puede marcar el resto de la liga, que es un partido que, bueno, pues que efectivamente sigue en liga, va a haber más liga, pase lo que pase, pero es muy importante, muy importante. No definitivo, no definitivo, pero es muy importante. Esa sería la respuesta. La cita la tenemos todos mañana a las 2 de la tarde. De lo que ocurra en el prepartido, en el partido y en el pospartido, vas a tener cumplida y debida información en las redes sociales del club. Si no sabes cómo lidiar con los nervios previos al partido, te proponemos un plan. A partir de la 11 puedes seguir el partido de nuestro equipo femenino contra el Granadilla B en nuestro canal de YouTube. Y ya por completar la agenda, María, el domingo el Recreativo Granada recibe al Club de Fútbol la Nucía, será a las 12, también podréis verlo en el canal de YouTube. A todos los que acompañáis al equipo, a los que váis a disfrutar del partido desde Mallorca, desde Granada o de donde sea, animando, os damos las gracias desde aquí. Y deseamos muchísima suerte al equipo. Hasta la próxima. Chao.